En el marco de la décima cuarta sesión ordinaria, el órgano de gobierno aprobó la actualización del programa provisional asociado al contrato CNH R02-L02-A1BG 2017, presentado por Iberoamericana de Hidrocarburos CQ, Exploración y Producción de México. Los objetivos del programa provisional buscan la continuidad operativa de las instalaciones existentes en los campos, mencionaba Bragado, Chalupa y la toma de información para la reactivación de pozos. Asimismo, el órgano de gobierno tomó conocimiento de los informes sobre los avances de las licitaciones que están en curso relacionadas con los contratos para la exploración y extracción. Con relación a la licitación CNH R03-L02-2018, tenemos 25 compañías que han mostrado interés en esta licitación, de las cuales 17 han acreditado el acceso al cuarto de datos, 20 tienen autorización para realizar el pago para la inscripción y 15 han iniciado el proceso de precalificación. Con relación a la licitación CNH R03-L03-2018, existen 9 compañías que han mostrado interés, 5 de las cuales han acreditado la etapa de acceso al cuarto de datos, 6 tienen autorización para realizar el pago de inscripción y 2 se han inscrito. Con relación a la licitación CNH A6-7 Asociaciones 2018, existen 16 compañías que han mostrado interés, 8 que han acreditado la etapa de acceso al cuarto de datos, 10 que han obtenido la autorización para realizar el pago de inscripción y 9 que se encuentran inscritas en la licitación. Por último, el órgano de gobierno tomó conocimiento de los informes trimestrales sobre autorizaciones para la perforación de pozos y sobre autorizaciones para llevar a cabo actividades de reconocimiento y exploración superficial. Durante este trimestre se autorizaron 11 pozos, como ven en este PAI, 9 son para petróleos mexicanos, 1 para Total E&P México, 1 para secadero, petróleo y gas. Para el tercer trimestre de este 2018 se inscribieron 11 compañías en el padrón Aresá y se autorizaron 8 proyectos. Este es el resumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!